Saluda a todas las NK presente para nuestro camarógrafo también el famoso Ponchito en esta noche Vamos a empezar a bailar esta noche Vámonos con los nuevos, 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 nuevos esta noche para mi amorcito Israel, borrachito Forever de Atanás Vamos a bailar, se llama Setitula Al calor Al calor de la cumbia Con César Juárez Y los canales de la Plataforma Solidera Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Lupa mi maniato nunca Lura danzaba A la orilla del mar Sonidos de Coronango Por ella te conozco Chaparro, Niños Malos al Puyé Tiempo pasar, más tú nunca Marimosé, Pequeño Leal Y a orilla del mar La hermosa Sosy Jorge Rocío Y el Pequeño Ebas Toda la hermosa Sosy Toda la vano de San Navarro Río Maravilla 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 Borrachito Forever Luis Fede Churro, New York Pura cuadra loca Toda la fiebre Pandama Canales Forever Saludos Puyenco de Querétaro El famoso Chava La mano Electro Boys Desde Acambay Producciones Condado del Bro New York Al final de la cumbia Chuchino somos tristes Fui Lapa en Guerrero Chico Pluchichano No sé dónde estás Otra vez Frank Guiyagi Y Naceburga Yo te busco insistente Porque sabré encontrarte De San Navarro Sonido a la Bomba Guitarrita Mami Mamacita Colón La Puebla Rífer Martínez Toda la banda De la Popular Manolo La Perrada Perros Viniste a mí Intrépide Forever Guamana Diseño La Niaculco Yo veía El calor de la cumbia Me miraron Y ojos chamacos Vanasma Figura danza Dio Yandel elegido Chico Pluchichano Para ser elegido Y entre caña y esperma Yo impaciente esperaba Paco Pinocho Gran familia mexicana Niños manos Juanes Manía Marí Guarneli Natasha Chiquita Y señor Nani La Habana de Aculco Sonido a la Lola Yo veía El tiempo para Esa noche Se arribó De licenciado Hidalgo Puebla Conocí Vete Vendo Lucas Carlos Saludos desde Chicago Vendamazo Vendamazo Paseo New Jersey Los Bufones Y el Pica Juan Manuel Martínez San Aguilar Zapio Ucamanía Aguantepec La Cumbia Fina El Coyote De la Ciudad De México Verdugo 10 de Mayo Hermanas Juárez La Habana De Academia Osorio Cumbia Oye Rubi Anel El Lucerito La Habana De Ixtapalapa México Mandásicos Desde Parlasco Cheque La Gende Del Barrio Boy De Pes Al final De la Tendia Que cosa Que inútilmente En Atlanta Georgia Su amigo Felipe Y no sé Dónde Están Saludos Desde Brooklyn Familia Reyes Ascenso Yo te busco Zapata Tipan De Piaga Bufones Anel Enel Y Rodelas La Habana Escribe Mami Escaro Niño Sin Cerebro Jessica Dey Chica Cumbia Mera Su amor Ozna California Bololo El Maza Vago Seis Sonri Su amor Yasmina Te conocí Yo veía El tiempo Pasar El famoso Cocochas Se está despachando Solo Mami Mamacita Muñeco Borrach Oscar Martínez El famoso Montoya De Orillas Del Mar Que por ella Te conocí Tenango Del Valle Mayimu Nunca Viniste a mí Perra Nela Porfirio Díaz Huejo Cinco La Paga La Panta Juanes Manía Marí Guas Esbo Y Paseño Yési No